No, pensé que volvería a verte otra vez ¿La llita de mi vida? Hola, si parece una pintura nacida de las manos de Velázquez ¿Qué digo de Velázquez? ¿De Murillo? Por Dios, es una princesa inca ¿Estás bien? No te has golpeado nada ¡Y no salen de ahí hasta que se amisten!